Hola amigos, bienvenidos a Tejiendo Amigurumis. En este video quiero tratar la parte de lo que es el sentimiento y lo gratificante que es llegar a ser este tipo de oficio o artesanía. Porque está catalogado dentro de lo que vienen siendo las artes. Entonces, el oficio de crear muñequitos, al principio, si no lo sabemos, puede llegar a ser como muy tedioso. Cuando empezamos a tejer es un proceso muy repetitivo, pero sin embargo, cuando empiezas a comprender lo que realmente estás haciendo con cada una de las puntadas y cómo puedes manejarlas, te puedes dar cuenta de que puedes hacer lo que tú quieras, comprendiendo esa parte, siendo consciente de cómo es que se manejan los puntos, los aumentos, las disminuciones, te puedes dar cuenta de todo lo que puedes crear. Y de alguna forma, lo gratificante es eso, que muchas veces cuando te entregan un pedido y te entregan nada más una foto, dices, ¿cómo voy a poder lograrlo si uno realmente llega a apanicarse, no? Te llega ya a dar miedo porque no sé si lo voy a poder lograr. Pero llega un momento en el que esto lo haces de una forma más como automática y siempre te sale. Nada más es que te tienes que adaptar a conocer algo de proporción, a conocer algo de cómo puede hacer estructuras, figuras básicas y demás. Inclusive de eso mismo se trata nuestro sitio de membresía, que se comprenda esa parte, que sean conscientes de cómo poder crear esas estructuras. Cuando yo empiezo a hacer estos muñequitos, no hay ningún otro tipo de oficio que me dé esa misma satisfacción. Al mismo tiempo de yo hacer y tener este negocio, soy diseñadora gráfica y también me dedico a otro tipo de cosas. Inclusive soy docente. Saludos a mis alumnos. Entonces, realmente cuando yo hago este tipo de muñequitos es una satisfacción diferente que se obtiene de algún otro tipo de oficios o de actividades profesionales. Este oficio yo lo llevo de manera profesional como un negocio, porque así se dio, o sea, realmente así se dio, aunque para mí fue una terapia, una terapia para olvidarme del dolor. Pero sin embargo, la forma en que nosotros trabajamos realmente es más para una gratificación de que nos quede algo bonito, de que sea tu creación. Porque en este caso, inclusive dentro de lo que es el amigurumi, va esa parte. En todo lo que es el concepto japonés, viene la esencia del amigurumi que es trasladar del alma de aquel que lo construye algo a su muñequito para entregarlo a otra persona y que se quede como una especie de amuleto. Esa parte, realmente para mí, en mi experiencia, es lo más padre. Cuando en un momento dado, por eso les muestro este, porque este es un modelo especial que le estoy haciendo a mi hija. Ya después se los mostraré ya que lo termine, pero lo voy construyendo y lo voy construyendo sin necesidad de un patrón. Y lo voy diseñando. Esa parte no te la da muchos otros oficios. Quizás, por ejemplo, yo doy clases en una universidad, en la carrera de videojuegos y animación. Y, por ejemplo, mis alumnos hacen personajes, pero es muy diferente cuando ustedes lo ven ese personaje nada más en papel a cuando ustedes ya lo ven en dimensión. Esa es la diferencia. Entonces, los invito a que le tomen aprecio esa parte. Todas las personas que saben tejer y que les pudiera interesar hacer este tipo de muñequitos, ahí está nuestro sitio de membresía, en donde podrán encontrar contenidos, patrones, tips, nuestro blog y todo lo que tiene que ver de este mundo, de la artesanía, del amigurumi. Bien, si te interesa saber más de este tipo de arte, visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Tejiendo los Amigurumis, Twitter, Teje Amigurumis e Instagram, Tejiendo Amigurumis, para que puedas encontrar todo lo referente a lo que nosotros estamos haciendo y todo lo que es este arte del amigurumi. Nuestro correo electrónico, contacto arroba, tejiendoamigurumis.com Cualquier tipo de duda, estoy para servirles. No se olviden de dar clic a la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue una notificación. Nos vemos.